Muy buenas tardes a todos, hoy estamos parados enfrente del 2016 Nissan Altima Como puedes ver este carro está muy bien cuidado, el dueño anterior lo ha cuidado muy bien Este carro va a ser de 4 cilindros y trae una transmisión que es CVT Y también es un carro de tracción delantera También tendremos bastante espacio en la parte de atrás Y también vendrá con una llanta de repuesto Este carro por si es cierto vale resaltar que este carro es de 182 caballos de fuerza Y también en la parte de atrás tendremos bastante espacio así como en la parte de adelante Tendremos un sistema de climático, un sistema de audio, nuestra información de teléfono Un volante multifunción y también trae unas bonitas luces delanteras Si necesitas más información acerca de este carro por favor visita nuestra website Ahí encontrarás mucha más información, el stock number para este carro es 20202A Hasta luego